Ricardo, Utali, Filgueira, Naya, Ruiz, Cicerione, Cacerio, Dipacho, Trejo, Vigo y Lanza. Eso es del año 48. ¡Qué memoria! Del año 48. Y la del 73, entonces, te la sabés... Dame la del 73, dale. Sí, Riganti, Riganti, Cotil, Fulvaca, Rascosa, Valé, y no... Bueno, no me acuerdo el método. Te acordás más la del 48 que la del 73. Y así es el disco rígido aire para inflar el club y volver al triunfo. Y aire, necesito a Sarmiento para zafar, si es que hay descenso. Vuelve Damonte a Luzco. Huracán fue el primer equipo de su carrera como DT. Cuando jugó lo hizo bien y como técnico hizo lo que pudo. Siempre se mató acá, ¿no? No se puede decir nada, ni a... Reencuentro Juan Chope y Damonte. Mesa, ex Sarmiento con Licha López. Obvio, Insarral le compartieron defensa en Boca y Alarcón con el Chaco en Colo Coloca. Insarral le acaba de cumplir 40. Gran trayectoria. Ramón vuelve a estar citado luego de un mes. Físicamente no está bien. Yo lo pedí a muerte, pero si me va a jugar 30 minutos y Treva está parado... Si hoy puede estar un rato, va a ayudar. Pero siempre, ya puedo, viste. Ya va a rendir. Y con ese optimismo sale Juan Chope del banco y le dice a sus compañeros... La voy a poner allá. Cucharita y parece que fue un desastre. Se mata de risa el goleador. Fertoli, Ibañez y toda la banda. Estaba con el banco y digo, mirá cómo la pongo allá al otro lado del cartel. Y resulta que la tiró casi a la otra punta. Fue un vómito lo que patié. ¿No viste cómo la tiré? Y se me empezaron a descansar y dije, no, hoy no puedo. Si estoy así, no puedo jugar. Más curiosidades. Se va a ensaurrarle del sorteo y entonces Galíndez... Volvemos en un instante. Creo que fue hablar con el arquero con un par de segundos de incertidumbre. Pero le tiraste volvemos en instante a la televisión. Sí, sí, para que se queden tranquilos que seguíamos en vivo. Ahora sí, fútbol. 15 minutos. Soñora por izquierda. Centro peina. Un hombre de Sarmiento saca un bochón a costa. Pero la pelota va adentro. Alguien metió una volea. ¿Quién? Fernando Tobio que abre el marcador y hace estallar al Duco. El éxtasis de este muchacho. Primero Sauro casi en contra. Y después Tobio conecta. Primer gol en este 2024. El defensor tenía alguna molestia por eso. Burdizo listo para ingresar. Huracán tenía la posesión del balón. Pero a los 29 minutos sucede esto. Alarcón tira un taco. Lucha con Elías López. Y entonces Joaquín Gol lo pone a correr a Iván Morales. Que le gana la espalda a Carrizo. Saca este derechazo fulminante. Pica y a guardar. Golazo del chileno. El primero en el fútbol argentino. Fíjense, no tenía compañero cerca. Caitán recién pasaba el círculo central. Se la tenía que jugar toda él y casi sin ángulo. Disparo perfecto. Se pica el clima en Parque Patricios. Miren a este pibe enojado con los visitantes que festejaron la igualdad. A Adamonte lo trataron bien. Aunque siempre hay alguna excepción. Le dice de todo Israel que opta por hacer oídos sordos. Atentos a esto porque se viene un bidonazo tremendo. Se le sale el botín a Manuel García y de la fuente lo patea lejos. Para que tarden en ponérselo, claro. Y no lo agarré bien. Si no, después me quedé pensando. Tendría que haberlo agarrado con la mano y tirárselo más lejos. Al rato lo recuperó. El fair play se lo olvidó en la concentración, Hernán. Como en el gol. Soñora por derecha centro. Y ahora el que casi la mete en contra es Roncani. Y ya bien por otro Expoca. Entre tiempo. Y este señor pide que vayan a bailar con él. Casi se lo apoya la de seguridad. Que se dio vuelta y le dijo, ¿qué hacemos? Ahora sí, Tobio afuera por una molestia dentro Burdizo. 1 a 1 y se sacaban chispas. Matías Rosales le va muy mal a Carrizo. Que se la agarra con el hombre equivocado sin pelota. Tello solo cobró infracción. Mala entrada de Morales. Y después la ligó Elías López. 10 minutos más Santi ve el cartel. Pero no quiere saber nada con salir. Después no le quedó otra. Ramón Ávila. El regreso. Y cambia el panorama. Observen. Buena contra de Globo. One choppe. Soñora. Se toma su tiempo. Zurdazo. Y se luce Lucas Acosta. Enseguida pecho. Y otro zurdazo de sobrepique. Al lado del palo de One choppe. Otra vez va a llegar Soñora. Que le pone esta pelota. La perla de Ramírez. Media vuelta y apenas afuera. Damonte advierte que Huracán empezaba a soplar fuerte. Y quiere mover el banco. Mientras observa como One choppe queda cara a cara. Con Acosta la pica casi sin ángulo. Era un golazo. Pero el balón quedó en el techo del arco. Se agarra a la cabeza el cordobés. También él alcanza pelotas. Gran habilitación de Fattori. De gran partido. Y One choppe. Casi vuelve al gol con una obra de arte. 25 minutos. Sarmiento hacía todo lento y cuando podían. Ya un clásico en el fútbol argentino. Hacer tiempo. Esto nervó a los hinchas que pierden años de vida insultando. Y observen a este. Van a cobrarle. Dice y no el sueldo. 31 minutos de izquierda a derecha. Benitez. Fattori. Amortigua a Willy. Y Hernán de la Fuente aparece como un delantero. Para clavarla en el palo izquierdo de Acosta. El globo se pone en ventaja. Más que merecido. El desahogo de la gente. Y fíjense ese toquecito de Alarcón que se la deja servida Hernán. Y después desvío en Insarralde. Gol y reemplazo para de la Fuente. ¡Viva el gran piso! ¡Va a churras que te pago! Y el que va a quedar en el piso. Van Chope. Matías Rosales y otra durísima entrada. Fue amonestado. Y encima se acerca Emiliano Méndez. Y le dice ahora vas a hacer tiempo vos. ¿Te pagás con la misma moneda? No me gusta hacer tiempo. No me gusta. Salvo que bueno. No estén cagando pelotas. Y no me queda alternativa. Pero esto no fue fingido. Poco desarmiento. Joaquín Goy. Este doble túnel sobre Echeverría y Siles. Siete minutos más. Y otra vez explotan los plateístas. Fíjense. Un robo. Le dicen al cuarto Christian Cernadas. Y Frank se le acerca. ¿Para qué? Un equipo que hizo tantísimo tiempo. Y se lo premia dándole mucho tiempo de descuento. Pero no lo veo como un error arbitral. Simplemente creo que es muy difícil de decidir. Y transitando el descuento de Echeverría y este bochazo a campo rival. Pifi a Sauro. ¿Y qué hace Wanchope? Sabía que Acosta estaba adelantado y la quiere meter de emboquillada. En luz de la gente que se transforma en el grito sagrado. Cuando ve que la red se infla. Liquida el partido huracán. Teléfono de Wancho que vuelve a sonreír. Ahora, ¿el gol fue de Acosta en contra o de Wanchope? No, para mí es en contra. Pero bueno, vamos a decir que de él así lo ayuda moralmente y sigue mojando. Nada, se lo voy a ver. Si no patea el arco no hay gol. ¿Qué te dijo Tello? ¿De quién fue? Es que si no patea el arco no hay gol. Si no hubiera pateado el arco no lo hubiera pegado nunca al arquero. Si no estaba Acosta no entraba. Y me quedaba el rebote. Lo hacían el rebote. Entonces me dijo que... Me dijo yo te lo doy, es tuyo. Pero bueno, hay que ver lo que dice el muchacho del bar. Directamente en la cara le pega Lucas Acosta. Locura en el Lucoy Wanchope. A tocar la guitarrita con los chilenos. ¿La guitarrita te metieron? Porque bailábamos un día y me vieron bailando, hinchando la bola. Mientras yo escuchaba música y le digo bueno, tenemos que hacer la guitarra. Le hicieron ellos solo la fecha pasada cuando echas el gol. Y bueno, vamos a hacerle. ¿Cómo está la relación con Wanchope? Porque él dice que los carga, se cargan ahí. ¿Vos sabés que sabe boxeo? Es bravo. Yo también, yo también. Yo también entreno con él. Se hacen un round. ¿Quién gana? Yo, yo gano. Si hacen unos guantes, un round. Dice que gana él. Es bueno, es bueno. El chileno es bueno. Es amigo, la verdad que... La tanda buena. Es la tanda buena. Es la tanda buena que viene. Bueno, viste que hay cosechas que vienen buenas y hay cosechas que no vienen tan buenas. Este salió la cosecha buena. Bueno, Eche también, la verdad que son unos tipazos. Los necesitamos, la pasamos bien. Y bueno, eso hace todo al grupo. Felicidad pura, Ramón. Y el reconocimiento de la gente. Jamás pueden dudar de un tipo como Ramón Darío Ávila, muchachos. Si él no quiere sacar campeones, no va a sacar campeones. ¡Guanchope para todo el mundo! El partido hoy cambió con Guancho, con la cabeza de él. El globo está inflado. Va por la Copa Argentina y va por la Liga. Siguiéndole los pasos a Vélez. Elegí uno de los dos títulos. Uno, los dos. A Vélez lo quiero los dos. Huracán tiene que ganar todo. La última vez Vélez en Liniers. La venganza del 2009. El robo del 2009. ¿La Liga o la Copa Argentina? ¿Cuál te gustaría? Elijo pelear los dos hasta el final del año. Elijo todo, elijo todo, elijo todo. No, no, no me lo saqué porque lo tenemos. O sea, no, no. Cuando tengo que dejar algo es porque no lo tengo. Pero mientras lo tenga, vamos a pelear por todo.